No hay más palabras que decir, tampoco historias que contar Lo que un día a mi llegó, hoy ya no está Creo que el amor nunca se va, tan solo pide libertad Pero el destino decidió una vez más A poco tiempo de sentir, que eras todo para mi Yo no puedo mencionar tu nombre, y saber que estoy aquí Yo siento amor Yo siento amor Yo siento amor He estado a punto de ir a buscarte, y entregar de nuevo el corazón Yo siento amor Yo siento amor He estado a punto de recuperarme, y dejé atrás este dolor Yo siento amor No ha sido fácil aceptar, que tú ya no regresarás Como me duele recordar, que ya no estás A poco tiempo de sentir, que eras todo para mi Yo no puedo mencionar tu nombre, y saber que estoy aquí Yo siento amor Yo siento amor Yo siento amor Yo siento amor He estado a punto de ir a buscarte, y entregar de nuevo el corazón Yo siento amor Yo siento amor Yo siento amor Y estaba a punto de recuperarme, y dejar atrás este dolor Yo siento amor Gracias por ver el video.